Odasí Soy Polaquero, el gato que viene a reemplazar al Pum Popol con los resultados del mundial 2014 Que juegan, que España y Holanda, en este caso la cosa va a ser así, va a ser un castigo divino El rey de España que estuvo cazando elefantes por allá en Sudáfrica Pues que ha llegado más, la reina de Holanda es una reina bien, que hace fiesta, que hace cosas como De ganar a los trabajadores solo 4 horas en su trabajo, mientras se las pasan fumando como hippie Entonces, vamos, que le va a ganar, cada jugador le va a meter un gol, bien dicho, olé Odasí 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 Odasí